¿Qué es un amigo verdadero? Alguien que saca a relucir lo mejor de ti. Alguien que está siempre ahí para ayudarte, hasta en los momentos más difíciles. Es alguien más allegado que un hermano. Eso sí que es un amigo. Pero hay que saber buscarlo. Y cuidado, no lo conseguirás queriendo caerle bien a todo el mundo. Entonces, ¿cómo lo encontrarás? Recuerda que las apariencias engañan. Así que esfuérzate por ver lo que hay en el interior. Busca un amigo en quien puedas confiar. Alguien que sepa perdonar y que no te eche en cara tus errores. Además, ten en cuenta que un amigo de verdad vale más que 100 amigos virtuales. Para hallar un buen amigo, quizá tengas que salir de tu propio mundo. Amplía tus horizontes. Puede que lo encuentres donde menos te lo imagines. No vayas en busca de un clon de ti mismo. Tus amigos pudieran tener habilidades o pasatiempos distintos a los tuyos. Pudieran ser mayores que tú o incluso más jóvenes. Pudieran ser de otra raza o cultura. Sé de mente abierta. Eso sí, busca amigos que tengan valores. Así que estamos en su cáncer. Antes que lo enfatina aquí. Antes. Antes que se haya frustrado. Antes. Antes que se la��의atro. Antes. Antes. Antes.